Ha llegado noviembre con su tradicional Día de Muertos, esa fiesta que reencuentra a los vivos con sus difuntos de manera amistosa y colorida, con la vemencia de quienes tienen algo que decir para los que ya se adelantaron y a los que están próximos a iniciar su camino en el Ictlán. La gracia y el ingenio son dos rasgos que le permiten a la gente reconocerse dentro de la cultura del mexicano, ese individuo capaz de satirizar situaciones solibles. El siglo XIX vio nacer la escritura en verso libre cuyo personaje principal es la muerte, que hace gala de sus diferentes motes, la huesuda, calaca, patona, doña blanca, entre otros. Me refiero a las calaveras literarias. La portentosa vida de la muerte, escrita por Fray Joaquín Bolaños, es reconocido como el origen de estos textos, y es que en este, el autor afirma Desabrida es la muerte, mas para que no te sea tan amarga su memoria, te la presento dorada y disfrazada con un retazo de chiste. Va en forma de historia porque quiero divertirte. Durante el virreinato, las calaveras fueron utilizadas como burla de los largos y ostentosos epitafios que empleaban los aristócratas, así como de las alabanzas que incluían en el mismo. De esa manera, se fue posicionando como elemento para la crítica social. Son dedicadas a personajes famosos, familiares o amigos, y en ellas se relaciona una actividad común de la persona con la muerte. Para escribirla basta pensar en un destinatario y recrear una situación, usando rimas e incluyendo un toque de ironía. Los invitamos a compartirnos sus calaveras. Por lo pronto, les dejamos una nuestra. Recorriendo el librero vacío, se encontraba la muerte. Pero qué lugar tan sombrío, exclamó de repente. Y con cara de destío, se volvió sin penitentes. Hasta la próxima.